Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros una de la medicina de NERTECH Para los que uno nos conocen, yo soy Yunaica Y yo soy Yunaici Y seanvenidos a Corazones Jamelos Mis corazones, el video de hoy nos trae super contentas y emocionadas Porque estaremos reaccionando a una cosa en México Que la verdad no sabemos por qué anteriormente no la habíamos reaccionado Y es nada más y nada menos como son los puestos o tiendecitas de las esquinas en México A la verdad nos emociona mucho conocer esos sitios Porque seguro van a vender también cosas preciosas Y es verdad que no la habíamos reaccionado solamente a los tianguis Y vamos a ver si se asemejan un poco a estos Así que creo que el video va a estar super bueno Recuerda que en la descripción le estaremos dejando los créditos Tanto al video original como al canal original de esta creadora Pero antes de comenzar suscríbete con un like, activa la campanita De notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos Y en muchas tenditas me han dicho pues que no Y como el lugar está tan apretado, miren donde yo estoy Ay, 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 ay 45 dólares Ando sola Y aquí hay unos muchachos Gracias a la barrota que lo tienes ahí ¡Alcancenle tu mano! Hello, cojota mi gente Y bienvenidos un día más al canal Si no me conoces, mi nombre es Lile Soy cubana, pero actualmente vivo en México Nosotros hemos hablado en videos anteriores No sé si me has visto, si no voy a verlos Hemos hablado de que si Walmart, que si supermercado Que si Tienda de Verac, que si Tianguis, que si Tianguis temático Hemos ido a todos lados menos a una tiendita de la esquina No, pase, pase Hemos estado en todos lados menos a una tiendita de la esquina Y de una tiendita de la esquina se tenían que hablar Y bueno, aquí en México no se les conoce como tiendita de la esquina Pues lo que es en España Según tengo entendido Busqué en Gulugulú Según tengo entendido lo que es en España En algunos países de Latinoamérica Bueno, casi en toda Latinoamérica Y en México están estas tiendas Que se les dice tiendas de abarrotes Ah, de abarrotes Habíamos escuchado, pero no Es verdad que sí Productos que consumimos a diario Productos de uso doméstico Como frijoles, arroz y demás O sea, lugares de venta de alimentos Y si me ven así como un poco más cohibida de lo normal Es porque ando sola en la calle Ando sin producción Y me han dicho como 50 En 50 abarrotes me han dicho que no Que no grabe Entonces estoy como cohibida Y literalmente un árbol está siendo de trípode Así que ya saben O sea, que estas tiendas de abarrotes Representan pequeños y medianos negocios Particulares, como se le dice en Cuba O sea, negocios privados Una Mipime de toda la vida En Cuba Como se llaman Mipimes en Cuba O sea, los pequeños y medianos negocios Como Mipimes Y hablando de Mipimes Literalmente si vas a una Mipime de Cuba O sea, pequeños y medianos negocios Pero de particulares De personas así Literalmente para comprar un cartón de huevo Tienes que vender un riñón Llega de dices al dueño O sea, tengo un riñón en venta Está en buen estado Es de uso, pero está en buen estado No es de marca Pero bueno, funciona Y entonces Así te puedes comprar un cartón de huevo Así mismo Así mismo, señores Porque las Mipimes aquí Eso es Es gastarte el dinero en un solo producto Mientras que las tiendas de abarretes Tampoco van a ser tan caros Porque todo en México es barato Incluso lo caro para ustedes Para nosotras es barato Y eso es lo mejor Mientras que en Cuba es todo lo contrario Mis grabaciones Les recomendamos muchísimo El canal de Lleipo Nosotras en la descripción Estaremos dando los enlaces Créanos que tiene contenido súper bueno Documentando toda su experiencia Como cubana Viviendo su vida entera en Cuba Al llegar a la abundancia de México Y claramente creo que es un video Que vino como al clavo Como decimos aquí Porque creo que va a comparar Lo que son los negocios privados Tanto en México Con los precios Como serían en Cuba Que es lo que estamos viviendo En nuestro caso actualmente Así que le podemos comentar un poquito De los precios Que se están manejando en Cuba Y como bien dice ella Aquí el problema es Que tenemos que vender un riñón Como bien dice ella Para adquirir un producto En este caso un cartón de huevo Una mi time de Cuba Y pues si ustedes pensarán Que es huevo pero no es huevo Así mismo Realmente una madre cubana Salió en Cibercuba De la provincia donde yo nací Y del municipio donde yo nací Manzanillo Vendiendo un riñón Para sus niñas Para sus tres niñas Porque es una madre soltera Así que sí Lo que tú crees que en Cuba es imposible No es imposible Es posible Vendiendo riñones para poder comer Y pues como les dije Como ando sola Estoy un poco prohibida por eso Porque ando sola Y en muchas tenditas Me han dicho pues que no Que no, que no, que no Y muy pesadamente O sea no como que No gracias O no Aunque me pagues Tampoco te iba a decir Cosas así Pero bueno no entiendo por qué Porque el día de Nueva No habla nada malo Yo no quería decir nada malo Yo se los quiero enseñar Cómo subo barrotes en México Miren mi outfit Bueno Hoy me peiné No piensen que es que Porque me quería peinar Me peiné porque tenía la cabeza sucia Y me peiné Un abarrote tiene más productos Que en Cuba Que en un supermercado de Cuba Y estas mis pymes Son las que proveen Y pues son demasiado caras Porque es como al cambio del dólar Y el dólar está excedido Está por las nubes Miren ya Por cuánto va Yo ni me había dado cuenta de eso Ya superó unos 320 pesos El dólar en Cuba Entonces pues nada Vamos a conocer Cómo es una tienda de abarrotes En México Y pues bueno Yo llegué y le pregunté al dueño Porque como ya me habían dicho que no Y no quería hacerlo sin permiso Y la tienda queda justo enfrente Es esta que está por aquí Que tenemos aquí enfrente Y vamos a ver qué tal es Y pues bueno Así es como se ve la tienda Tiene muchos muchos logos Lo que es de Coca-Cola Y así Muchos carteles Mira cuántas propagandas Y así Pues en las tiendas de abarrotes También se acostumbra Como aquí en México Como vender agua En Cuba saben que es diferente Que tomamos el agua de la pil y ya Y pues aquí están estos lugares Que es donde se ponen Los pomos Le decimos en Cuba de agua Y pues no venden el agua Porque en Cuba Es totalmente diferente Wow mis corazones Para que vean Que ya sí cambia Absolutamente todo Lo que en México Vienen siendo Como las tiendas de abarrotes Que son privadas Que en Cuba Como bien ella dice Son las llamadas Las famosas Ni pymes Hay grandes Grandes diferencias La primera es Que toda esa publicidad Que tienen por fuera Estas tiendesitas En Cuba Prácticamente están prohibidas Uno porque no existen Todas estas marcas capitalistas Si se pudieran llamar así Aquí toda la propaganda Que exista Dentro del país Tienen que ser Relacionados Lo que es tema político La revolución Los líderes Patatiki patatán Ustedes me entienden Y por lo tanto Esas cosas en Cuba No las vas a ver Y mucho menos Vendiéndote agua Al contrario Las aguas Donde único Las puedes encontrar Vendiéndola Y que muchos extranjeros Se quejan Porque hasta eso Es difícil encontrarlo En Cuba Cuando ellos viajan Son en las famosas Tiendas de MLC Que tantos Le hemos hablado Que se pagan Cualquier moneda Menos en la cubana Y claramente Eso solo lo compran Los extranjeros Que vienen a la isla Porque claramente El cubano Del día a día Como nosotras Nos tomamos el agua Directamente de la pila Porque imagínense Que no te alcanza El salario Para comprar lo básico Ni un cartón de huevos Como ella dice Imagínate para estar Comprándote un agua En la tienda Eso solo es para los extranjeros Y créanos Que se quejan muchísimo Porque cuando se desaparece Mi vida Ni para los extranjeros Hay Así como les estamos juntando Y señores También me gusta Como que aquí Te puedes encontrar De todo Coca-Cola Es casi como que Los mismos mercados Pero particulares Que lo hay de todo De verdad que sí Mientras que las tiendas Aquí Mipimes En Cuba Por ejemplo El paquete de pollo Que no tiene la tienda Lo tiene la Mipime Y es una locura Es exacto Lo que quiero decir mi hermana Que es lo que debería estar En la tienda Lo tienen las Mipimes En fin Y lo tienen a un precio Como son particulares Más exagerados Pues bueno Estas son las vitrinas Que tienen coca Bebidas Como No sé si ven Que está bastante surtida Yo creo que suelen venderse También muchas botanas Sí, mirá En este tipo de establecimientos Wow Y bueno No sé si ven las estantes Que está ¡Mira! ¡Los taquís azules! ¡Uy! ¡Cas lloró! ¡Y las rufles! Creo que esas son las rufles Y bueno Estos son como los pumas de Coca-Cola En Cuba Recuerden que no tenemos Coca-Cola Entonces estos son como No sé si van Que están bastante surtidos O sea Miren todo este Miren todo el lugar Estas rositas no me gustan mucho Son las de Sí Palomitos de caramelo En Cuba no conocimos esto Ni hemos probado esto Por lo menos me gustan más Estas Y las rositas Pero de queso Sí Existen rositas de queso Cosas que en Cuba Pues no existen Y esta es como una nevera Para que cojas aquí Pues tu heladito Y tus cosas Este tipo de helado Sí lo he probado ya ¡Por Dios! Y pues Muchos más pomos de agua Ah Estas son las rositas que le decía Como de queso ¡Ay qué rico! Yo creo que perecidas Esas también nos las enviaron Y aquí en México abunda mucho Que aquí sí Aquí sí El terror daquís Lo probamos también Hay muchas papitas México es mucho como de Este tipo así Como de productos De papitas y así Bueno es que en Cuba No tenemos eso Así que por eso les digo Que México es de esto Mis corazones Que alegría de verdad Nada más ver esta parte De la sección Porque gracias a ustedes Si no han visto los videos Abriendo los paquetes Señor Se los recomendamos tanto Porque gracias a esos paquetes Hemos descubierto Y probado por primera vez Tanto esos productos Que tantas veces vemos en los videos Como es en este caso Y nos llena el alma Saber que por lo menos Ya conocemos uno que otro El que ya mencionaba Las palomitas Con sabor a caramelo Que son una de mis favoritas Por Dios Ver los taquis azules Que me hicieron llorar Que a mí me hizo hasta correr el rimel Señora Vean esos videos Porque están buenísimos Mírenme De verdad que es impresionante Creo que estas Tiendecitas de las esquinas Vienen siendo casi tipo Oxxo Pero creo que aún más repletas Tienen todo tan abultado Porque es que tienen tantas cosas Que ya no les caben Y es una de las grandes diferencias Que creo que veo con las Mipimes en Cuba Que es verdad que las Mipimes Suelen tener lo que las propias Tiendas del Estado Deberían proporcionar a la población Pero bueno Quienes lo venden Son las Mipimes Y a precios ultra caros Pero claramente No llegan a esta abundancia Las Mipimes suelen tener Lo que el Estado no tiene Pero igual sigue escaseando Los productos No sé si me entienden Tienen cosas Pero siempre Igual con carencias El cubano Ni en las Mipimes Ya logra encontrar La mayoría de las cosas Que necesita Porque hasta las Mipimes No lo logran tener todo En fin Que la situación de Cuba Es crítica Pero bueno Ver estas cosas en México De verdad que me siguen sorprendiendo Si yo creo que Esas tienditas de las esquinas Son como que Pequeños locales Casi un cuarto Donde ahí pueden Meter de todo Cabe de todo Y no sé si Permitirán la entrada De tantas personas Porque es verdad que Son tan estrechos Que como llega un momento Que nadie Ni puede pasar por allá Ni para acá Pero señores Me encantan Como en México Hay más sitios De lo que uno pensaba Para conseguir cualquier producto O sea Que esternos ya En los mercados La tiendita En la esquina Ahora se suman Los Oxxos Los Oxxos Tantos sitios Y todos repletos De verdad que sí Y bueno pues aquí Tenemos distintas bebidas ¿No? Y es que es verdad Que le encuentras todo Todo lugar Totalmente surtido De productos Y hoy es día Creo que De proveedores Y por eso creo Que me estaban diciendo Que no en muchos lugares Esto la verdad Que nunca lo he probado Ay tampoco Ay miren Con oferta Porque no sé eso Ay me puede faltar Ay que guay Miren Es que para conocer Todo de México Por Dios Que sí pica Sí pica Y por aquí vamos a ver Ay que rico Pues bueno es que no veo Muy bien tampoco Y como el lugar Está tan apretado Miren donde yo estoy Pues entonces Se me hace un poco Difícil grabar Y como pedí permiso Así y fue donde Me dieron casi Pues no quiero Como formar escándalo Y nada Y miren por acá Tenemos como más Tipos de papitas Mira para eso Ay que rico Nuevas Nuevas también Para nosotras Y por acá Tenemos más tipos De refresco Me gusta mucho Este refresco Y la coca Están ahí juntitos Ahí Este refresco Que se ve ahí Es de guayaba De guayaba Es que en Cuba No tenemos tanta variedad Como de productos Ni las mi primas Tienen esta variedad De productos Aquí en México Son como de Venden mucho maní No sé qué es esto No sé qué es esto Que está aquí Déjenmelo Dice que dulces Y botadas Como que los diferentes tipos Nunca había visto esto Ni lo había probado Está en 25 pesos Qué barato Buenísimo Y también dice Que dulces y botanas Pero no sé qué es Nunca he probado esto Ni lo he comido Esto sí es almendra Yo creo Esto sí es almendra O sea por ejemplo En Cuba No estamos acostumbrados A que nos venden así Como estos tipos Como de frutos secos En Cuba En maní Y malamente Exactamente Qué cantidad de productos De diferentes productos Mira para echarle Valentina Yo también Bueno ya le enseñé Como esta cantidad De productos secos Y Esto debe picar Porque este es rojo Y dice que extremo Solchecito es extremo No sé qué es Pero esto debe picar Y gomitas En Cuba no comemos Muchos gomitas A menos que lo traigan Familias de fuera Y Ah otra cosa Otra diferencia Mira Estos son malvaviscos En Cuba le decimos malvaviscos O sea Las pocas personas Que hemos probado Malvaviscos en Cuba Que hemos tenido privilegio Y por aquí en México Se le dicen bombones Una diferencia Y pues más productos Estos pingüines Como me gustan Estos que están acá Como más productos Aquí hay muchísimo más refresco ¿No puedes decir que son estos? Señores Esos pingüines Lo habíamos visto En otro Oxxo La verdad que sí Creo que un español Una vez compró Algo parecido Pero señores Que bien Probando productos Del Oxxo Señores Aquí creo que Las tienditas de la esquina Son como que Donde se puede encontrar Todas, todas, todas Las botanas que tiene México Han aparecido Unas cuantas Que ni ideas teníamos De verdad que sí Y ya otras que sí Las conocíamos Pero mírenme Eso es puras botanas Y supongo que Como dice de la esquina En ese mismo pedazo Deben existir Otras cuantas O sea que si te pesa Moverte un poquito Y estás súper apurada Y necesitas algo Super urgente De primera mano Tienes estos lugares Señores Ojalá un cubano Tuviera la dicha De decir Mi vida Aquí en la esquina Tengo todo lo que necesito Para mi casa ¿Cuándo iremos eso? Señores Ay por Dios Qué sufrimiento Bueno pues dicen Que son botanas Yo la verdad Nunca las he probado Nunca las he probado La verdad Y otra vez Esto que sí Debo picar Y pues todos los rojos Estos que ven aquí Pican Sí o sí Y la de esas Que no conocemos tampoco Mira, mira, mira Y pues Ay qué rico Y dicen que son churros Ay 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 Y dicen que son botanas Ay 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 Pero yo nunca he probado esto Y yo me he comentado Si tengo uno para comprar Y pues todo esto de aquí Es lo que nosotros en Cuba Le vendríamos llamando pelliz Todo esto Por lo menos Estos que están allí Estos que están ahí Nosotros lo vendríamos Llamando pelliz Pero bueno Aquí en México Es muchísimo más común Antes para comer pelliz Yo tenía de verdad Que vaya Que trabajar y curarme Estos son tostadas Las tostadas Ay yo quiero Señores Señores Tenemos un video pendiente De las tostadas Queremos Porque todavía No son de las tortillas De nopales Creo sí Queremos tostarlas O sea freírlas Freírlas Logramos hacer tostadas Que ahora hay bastante cola Aquí en Cuba Y creo que es uno De los ingredientes Que más le dicen Así le gustan echar De verdad señores Tenemos muchísimas ganas Porque casi siempre Preparamos tacos Y sentimos Que son parecidas A las tostadas Y queremos hacerlas Díganos en los comentarios Si lleva algún otro procedimiento Para nosotros Tenerlo en cuenta Pero sí Tenemos pensado Hacer un video Probando por primera vez Tostadas Que ganas Que ganas Miren Y donde estás En este pedacito Que está aquí Pues Los ahorros Suelen ser Lugares pequeños Pero bien surtidos Bien pequeñitos Y bien surtidos Mis corazón Ni si ya no cabe Ahí Eso está repleto Repleto Ay Dios mío Mira ahí Soy yo Y a mí ahí me falta El aire De la cantidad De cosas Que hay alrededor Mío Por Dios Qué barbaridad Que no pueden haber Tantas personas Dentro de una misma área Ahí porque obviamente No van a caber Y eso me gusta Que estén repletos No de personas Sino de cosas De productos Dígame Que cubano No quisiera algo así En Cuba De verdad que sí Hasta los negocios Propios Tienen tantas Abundancias Iguales que los Particulares Que los del gobierno Bueno Aunque en México Casi todo es privado También porque Igual Y todo eso Son de dueños Ya multimillonarios Pero igual mi vida Yo creo que Yo creo que los mexicanos No saben lo que es escasez Ustedes no saben Esa palabra Ustedes no la tienen En su vocabulario A ver esto La verdad Pues no sé Qué son Pero sí Se ven Mira esto Tiene como forma Como de fresita Esto no sé Cómo son Deben ser Como bonitas Ay México México Mira esto Qué curioso Y ahí detrás Una de Doritos ¿Qué será esto? Déjenme en los comentarios Son como pomitas Pero no sé de qué Ni idea tampoco Nachos de todo Y este de acá Tampoco sé qué es Así que déjenme en los comentarios Bueno y acabo de ver Esto también aquí Que dice que son pastitas Dice así Pero la verdad En Cuba esto sería Como una galletita De toda la vida Ay qué rico Una galletita de toda la vida Y estos son panquecitos Ay qué rico Ay 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 Qué rico Miren eso señores Qué rico se ve Uy Dios mío Ando sola Y aquí hay unos muchachos Y se están tirando Entonces me tienen como Con el vida Me da pena Me da pena grabar No puedo hacer Todo lo que siempre hago Y ya porque Cuando salimos Estoy como en el pasillito Ya cuando salimos Pues aquí en esta zona Hay pan Y no precisamente La bodega Pan bimbo por donde sea Mira nada más Todos los panes que hay Y este es Pan bimbo creo Que no había pan Que Cuba eliminó Por un mes El pan de la canasta Así que imagínense Que ese era lo único Que el estado le garantizaba Para subsistir por la mañana En los desayunos Entonces como hay déficit de harina El país no tiene harina No tiene leche tampoco Para darle a los niños Últimamente no hay pan Quienes solo tienen pan Las famosas Mis pymes Que en tanto le hablamos Que cuánto te cuesta un pan Hasta ya 50 pesos Mi vida Un pan Un pan 50 pesos Señores Y le estoy hablando No de un pan Le estoy hablando De una bolita de pan O sea un pan Para una persona Señores lo que se está viviendo En este país Es lo último Y ver entonces En México En una tiendecita de la esquina No le estoy hablando De un gran centro comercial Toda esa cantidad de pan Es para ponerse a llorar De verdad que sí Es para ponerse a llorar Y de la marca Bimbo De una de las mejores marcas Que tiene México En cuanto a pan De verdad que sí señores Y aparte de esos ¿Viste los otros Que aparecieron Los banques Panques Esos de chocolate Que se veían Que se veían también divinos Y que se veían otros tipos de panes Y esas tienditas de la esquina No las conocíamos Pero ya las amamos Porque igual Los precios están muy buenos Para ser particulares Señores Encantadísima De verdad que sí Este es el pan Bimbo Este es Bimbo integral En fin Tienes para escoger Tus distintos tipos de panes Aquí también En Guavarrote Y aquí Pinguel Caballero Yo no sé en Cuba Cada cuántos años Yo comía esto Literal Esto era como un regalo De cumpleaños en Cuba Tú le regalas a alguien esto Y es un regalo de cumpleaños Créanme Ya esa no existe en Cuba Y como les dije Ya salimos de este pasillito Tenemos esto aquí Que es como la vitrina Y aquí te venden Como diferentes tipos de obre Esto que está aquí es flan O sea Nosotros en Cuba A menos que hagamos el flan Que ya está escaso Porque no hay huevo No hay leche Pues No nos lo venden así En ningún lado Y si lo venderían Lo vendían en carne Y esto es queso Esto es queso No pues nada más Los encontramos en la MLC Y serían como 45 dólares Literal Todo un salario Literal Muy cierto Oyeron Y bueno pues Aquí están todos los productos Que tú quieras Pues al alcance de tu mano Cerca de tu casa Y literal Todas las tiendas de baratas Están A 5 minutos de tu casa Porque en cada esquina Hay una Esto que está aquí Que está como en el mostrador Son bombones Espero que le diga Es como malvaviscos Cubiertos de chocolate Y aquí en México Se lo venden hasta individual Así Ay no 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 Por Dios Mira para eso Y nosotros en Cuba No decimos malvaviscos El bombón de toda la vida Pues es el chocolate Para nosotros Y también venden popotes Venden popotes En 3 pesos Dime que no te venden Que en México Dígame Los popotes Cuando compramos Organizados No vamos Y también Diferentes tipos Como de bebidas Y así También venden bebidas Porque claro Si quieres dar Unos traguitos Aquí tienes tu bebida Y pues bueno Literalmente Es como Todo el local Así Aquí está El mostrador Y otra cosa Esto es Chile ¿Verdad? Sí Otra cosa muy peculiar Pues de México De los supermercados De México De las baratas de México Es que te venden el Chile Ya Esto es Chile Aquí Listo para tu consumo Listo para que te enchiles La vida Y esto Tortilla Que no puede faltar Ay señores Es que lo venden todo Yo estoy enamorada A esos sitios De verdad que sí La calidad De los productos Todos señores Los encuentras Es que yo no me explico Cómo logran En tan Un espacio tan pequeño Venderte tanto Pero tantas cosas Señor Miren Esas Esas neveras Y esos puestos Ahí Están repletos De todos los tipos De bebidas Y por haber Y me sorprende Que aparte Tienen Otro estante Nada más relleno De que si yogur Que si Heladitos Que si cositas Señores Díganme ¿Cuándo tú vas a ver eso? En una Vaya En una mi pyme En Cuba No le voy a hablar De unas tiendas Del estado Porque eso es por gusto En ninguna tienda Del estado Tienen nada Están vacías todas Pero una mi pyme Que es la que supuestamente Están surtiendo Al país De cierta forma Donde únicos encuentran Las cosas Claramente Hiper caras Pero bueno Dime Dime en cuando Tú en una mi pyme Te vas a encontrar Todas esas cosas Señores Lo que más me gusta Es que aquí En las vitrinas Los productos O sea Las bebidas Están mezcladas Como no están En una sola sección Y es lo mejor Que bueno Pues aquí Están todas las vitrinas Con tu pielita Para el partido De fútbol Y bueno Ya nos vamos A la abarrote Y bueno Como ya vieron Casi no voy a grabar Porque no hay mucho Que grabar La verdad Pero lo interesante Es que en el abarrote Los abarrotes Te los puedes encontrar Literalmente En cualquier lado En cualquier esquina Producto de primera necesidad Lo tienen los abarrotes Venga su abarrote Lo tienen las tiendas de abarrote Y pues sí Lo curioso que es así Que se llaman así Abarrote En Cuba Como ya les dije Se llaman Kiosco Pioquitos Rumbitos Cafeterías Mi pymes Pero abarrotes Esa palabra La viene a escuchar Aquí en México Y pues sí Los abarrotes Tienen lo que sea Al alcance De tu mano Usted viene Busca su chela Busca su rosita No sé Para ver una película Para ver Netflix Para ver HBO Juego del Trono La novela cubana Lo que tú quieras Pero vienen a tu abarrote Y pues hay de todo Cosa que en Cuba Pues como que tienes que Ya eso ha cambiado un poco Por el lío de las mi pymes Por esto que se ha puesto de nuevo Pero En Cuba Como que tienes que caminar Muchísimo más lejos Para encontrar Lo que tú deseas Y no lo hay Aunque es una mi pymes Si no hay un negocio particular No hay leche No hay esto No hay lo otro O está caro Y no hay Para comprarte algo Son tres salarios Y pues sí Me encanta que yo puedo venir Me encanta que yo puedo venir A saco de mi casa Y en cualquier esquina Literalmente Yo les voy a mostrar Algunos así caminando Y literalmente En cualquier esquina Hay abarrotes Hay abarrotes Y te encuentras Allá me encanta Cualquier cosa Cualquier anto No de verdad Lo encuentras ahí Y son como los oxos Como reparten el agua Es un vendedor de agua O bueno Alguien que Contrataron Pues para que llevara El agua a domicilio A las casas Y sabemos que en Cuba Pues es totalmente diferente Diferente pues en Cuba De la pelita Y tomamos el agüita Y estamos llenos de ameba Y pues ven los que les dicen Yo estoy caminando Y eso que ven ahí Eso que ven ahí Pues es otro abarrote Y está en la otra esquina De donde yo venía Esto no es un abarrote Pero es como un puestico Como de dianda Nosotros decimos así Como un mercado Como un puesto de dianda Que puedes conseguir Y todo lo que tú quieras Son como los oxos Señores Que están en cada esquina Que al frente de un oxo Está otro oxo O un 7-11 Que tienen todas las tiendas cercas Todas las tiendas Yo no sé Cómo deciden los mexicanos Para entrar a determinada tienda Se llevarán por los precios A lo mejor Esta si es más barata Nos vamos para allá Pero si no es lo mismo Es lo mismo De verdad que sí Pero bueno Todas las ofertas Y las posibilidades De compras que tienen Que no tienen que limitarse A un lugar Tienen tantos Y tantos sitios Para ir a elegir El mismo producto Y como lo quieran No, de verdad Que es increíble Se pasan Pero te amenizas la vida Te amenizas la vida Díganme que ya se acabaron Las tiendas en México Porque si hay más Ay, sí, por Dios Tienes puestecito A vender frutas Y andas cerca O sea Es algo que Te ayuda en la vida cotidiana ¿Me entiendes? Porque si estás ocupado Tú no tienes que meterte A dos kilómetros A tres kilómetros Exactamente A la mi pime De no sé dónde Como en Cuba A no sé dónde Lejísimo Porque ahí Y a ver si tienen ¿Sabes? Y todos los ahorrotes A veces te metes el viaje Por gusto Porque no tienen nada Lo que es estos productos Pues de primera necesidad Y no tan necesidad Y no Y pues Otros de no tanta necesidad Porque bueno Las chelitas No son de tanta necesidad A menos que estés estresado Y la necesites Y pues ven Es lo que les decía Ya caminé unos pasos En la cuadra que pasé Porque les enseñé El abarrote Y ya en esa esquina Que está ahí Pues ya es otro abarrote más Y pues bueno Si eres del cubo Coméntame Qué es lo que más Tú compras en las mi pime O qué es lo que más buscas Cuál es tu producto De primera necesidad Que siempre compras En una mi pime Y si eres de México O de algún país De Latinoamérica O de España De algún país de estos Que sí usa los abarrotes Pues que me digas Qué productos Es lo que tú compras Al abarrote Es como que Oye yo necesito Una coca Y el abarrote Gracias al abarrote Lo tienes ahí Al alcance de tu mano Y andamos sin micrófono Porque No podía estar En todo ¿Me entiendes? Bailecita de felicidad Qué guay No voy a decir Que estoy loca Chata Qué cómica Ya me encanta Señores Síganle en su canal Porque sus videos Son súper divertidos Y documenta todo Súper bien No es lo mejor del mundo Ni lo más divertido del mundo Es algo tan cotidiano Que había que hablarlo Había que hablarlo Porque es algo Que tú Pues lo tienes ahí Todos los días Había que hablarlo No sé si me entiendo Ando nervioso Porque ando solo Y hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado No olvides de darle like Compartir Comentar Suscribirte Compártelo con un amigo Con un vecino Con un primo Con tu vecina La que va a los abarrotes La que compra No sé Y recuerda comentarme Qué tan efectivos son los abarrotes Te benefician Te benefician a ti Eso debe ser un dilema Un fil de huevo Un fil de huevo El pescado El día de huevo El día que quieras comer pescado Y así tantas y tantas cosas básicas Del día a día Que vuelvo y les repito No es que el cubano Diariamente vaya a una tienda De esta a comprar Estos productos básicos De que le hablo Porque son extremadamente caros Y señores Ya se ha destilado aquí en Cuba Por ejemplo Como uno no puede comprar Estos productos Porque están muy caros Y siempre te lo venden En los paquetes completos Que no te lo dividen El cubano lo que hace es Busca a otra persona Junta un dinero Compra un solo producto Y de ese producto Se divide a la mitad Así lo hemos hecho Con el queso Vemos cuantas personas Quieren comprar un queso De esos de la MLS Que valen Treinta y pico de dólares Y juntamos un dinero Y lo picamos En varias partes Y así Que podemos disfrutar Más o menos Un poquito el queso Y así se hace señores Con todo Con el pollo Porque un solo Una sola persona Una sola familia No puede permitirse Comprar Esa cantidad de productos Así tan Tan grandes Y a esos precios Mis corazones Esperamos que este video Lo haya también Súper encantado Tanto como nosotras Y esperamos que nos digan En los comentarios Que otra tienda de México Nos falta por conocer Yo espero que ya ninguna Porque conocemos Yo creo que ya Una barbaridad de ellas Y déjennos dicho En los comentarios Si este video También te ha gustado Y también Si te gustó Por favor También se ha dejado Tu lindo like Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para no te pierdas Ninguno de nuestros videos Y esas redes sociales Están apareciendo Como siempre aquí en pantalla También súper Pero súper importante Que siempre se los recordamos Compartan este video Por todas sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Recuerden que en la descripción Siempre dejamos los créditos Tanto del video original Como el canal original Y de sus creadores Ahora sin menos Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!